¿Voyuken Kipitor Akeda? ¿Dance Man Kyo Bill Dabe? ¿Con altura o despecha? ¿Señor Oren The Best? ¿Señor Oren On Me? ¿Poster Girl O'Witney? Chacarro no Kulikitaka Don't start now or flowers Love story or calm down After party or if you want to party Magic or Disco Inferno Stale or I'm good Can't tame her or love me land Blinding lights or I feel it coming How you like that or butter Give me more or toxic Teki teki o yo le llego New rules or one kiss We will see you next time